En el mismo lugar donde estuvo un derrumbe por más de tres meses en el sector conocido como Los Cristos, se presentó un nuevo deslizamiento el pasado 4 de marzo. Esto ocasionó que la vía que comunica Asonzón con los municipios de Argelia y Nariño estuviera cerrada por espacio de unas horas. Llama además la atención que fue exactamente en el mismo lugar donde varias piedras de gran magnitud estuvieron obstaculizando parte de la calzada por más de tres meses. Este derrumbe se presentó tras las lluvias que en el día anterior se presentaron en el sector y que denotan la fragilidad en la ladera de la montaña, puesto que es consecutiva la caída de material sobre el paso de los vehículos. Referente al tema, la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia informó por medio de un comunicado de prensa que trabaja en la atención del derrumbe que se presenta en la vía Asonzón-La Quiebra-Nariño, a la altura de kilómetro 8 más 700 en el sector El Páramo de Asonzón. Tiempo después se pudo remover el material de la vía y el talud rocoso inestable, lo que permitió el paso a un solo carril por el tramo de la vía que comunica a los municipios de la zona Páramo del oriente de Antioquia. Sonsón TV Noticias buscó en reiteradas ocasiones al secretario de Infraestructura del municipio para saber qué medidas se van a tomar con relación a la inestabilidad del terreno en el sector y lo riesgoso que se ha convertido para vehículos y transeúntes, pero fue imposible obtener algún tipo de información con relación al tema.